¿Qué? Después de que se está haciendo popular la tendencia de limarse los dientes en el propio domicilio con una lima de uñas, el Consejo General de Dentistas en Madrid ha avisado de que limarse los dientes con esta lima puede provocar sensibilidad dental e incluso infecciones y fracturas que obligarían a realizar una extracción y sustituirlos por implantes. Los especialistas afirman que el esmalte de los dientes es limitado y no se regenera, es decir, cualquier desgaste es definitivo y al limarlos con una lima metálica se erosiona el esmalte y el nervio queda más expuesto, lo que aumenta la sensibilidad. Esta tendencia ha sido denunciada por los especialistas ya que varios influencers han subido a sus perfiles videos de ellos mismos limándose los dientes, lo que ha provocado que muchos de sus seguidores los imiten. Pero si en tu caso quieres igualar los dientes para mejorar su estética, nos aconsejan acudir a una clínica odontológica. El contorneado dental o ameloplastia es una técnica sencilla y rápida que permite corregir pequeñas diferencias e irregularidades en los bordes incisales. Para ello se utilizan instrumentos rotatorios de alta precisión y por tanto se requieren los conocimientos necesarios de un especialista, es decir, esta corrección siempre debe ser realizada por un dentista. Finalmente han avisado de que esta práctica de limado de dientes en el domicilio se une a otras ya difundidas en las redes sociales como los tratamientos de ortodoncia sin control profesional o los blanqueamientos dentales con carbón activado. Todos estos retos ponen en riesgo la salud bucodental y puede conllevar a daños irreversibles de los cuales puedes arrepentirte. Si te gustó la información comenta, comparte y sígueme en mis redes sociales.